El Espacio de María Ramona ¡Cadri! Bienvenidos al Espacio de María Ramona Un espacio televisivo para el desarrollo de la cultura El saber y su posterior aplicación en la vida cotidiana Venga cariño, ¿con qué empezamos hoy? ¿Empezamos a hablar de libros? No, vamos a empezar con música Con música, pues con música, bien, a mandar Estamos en plena primavera Y nadie como Vivaldi ha sabido expresar El renacer de la naturaleza en estos momentos Quiero cantar la primavera de Vivaldi Y quiero que usted la represente gráficamente ¿Que haga qué? Sí, que la represente gráficamente Venga, vamos allá, la primavera de Vivaldi La, 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 la Venga, represente, padre, represente ¿Pero qué no sé qué hacer? La, 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 las flores nacen, las flores nacen, padre Ah, las flores nacen, mira, ya van saliendo las flores Salen las flores, salen las flores Los ríos se deshielan Fluye, fluye la nieve del cielo La, 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 la Los pájaros, los pájaros vuelan como locos La, 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 la Fin Madre mía, qué cosa más bonita nos ha quedado, cariño ¡Sacad lo mejor de mí! Lo sé, saco lo mejor de cada cosa Y cada cosa saca lo mejor de mí Menos las de mi pueblo, que sacan lo peor de mí ¡Que se jodan las de mi pueblo! ¡Que se jodan! Sí, ahora vamos a continuar con otra sección Vamos a continuar con... Todos están los libros, cabecera ¡Cabecera, padre! Que ya voy, que ya voy, que ya voy Jodo, que ferrete Que es que aún no he cogido todavía el aliento Después de lo de la primavera y ya me estás pidiendo más, voy ¡Venga, que la cultura no espera, padre! ¡Venga, vamos para allá! ¡Todo está en los libros! 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 Bienvenido a Todo está en los libros Venga, cariño, ¿de qué libro vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del listín telefónico de Burgos ¿Eso es una novela, eso? No, es un listín telefónico de la provincia de Burgos Es un libro que me ha tocado en lo más profundo de mi ser Me ha conmovido tanto Había muchos Garcías Muchos González Peña Velasco Palacios Algún Angulo Apellidos que nunca olvidaré Es un libro que recomiendo 100% Le pongo cinco estrellas, ven y ves Pues oye, cariño, me alegro que te haya gustado tanto Sí, estoy deseando que salga la película Y vamos a ver la verdad, padre Hombre, claro que sí, cariño, claro que sí Bueno, pues ya lo veis, amigos El listín telefónico de la provincia de Burgos Un libro de cabecera imprescindible, según dice la chica Hasta aquí el programa de hoy Hasta la próxima, amigos